Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Vamos a invitarte a que te suscribas al canal Pues ya que si todavía no lo has hecho Hazlo, hazlo Que me ayudaría muchísimo Vamos a seguir con los ejercicios dados En el curso Este ejercicio pertenece A la estructura repetitiva Wild Así que dice Dado un rango de números enteros Obtener la cantidad de números enteros Que contiene Disculpen Abrimos nuestro netbind Una vez abierto nuestro netbind Vamos a crear una nueva clase Aquí java class Y vamos a llamarle exercise Exercise08 Porque ese es el ejercicio que vamos ahorita Vamos a verlo Y listo Simplemente nos faltaría Exactamente Copiar el main Copiar el main, la cabeza de todo Y ahora si Vamos a copiar también el ejercicio Se me estaba olvidando Y después iba a decir Que nos piden Que nos piden Y no me iba a dar cuenta De que nos estaban pidiendo A veces chorlito Bien Ahora dice Que vamos a necesitar Variables Dos números enteros Que vamos a tener Del Del usuario Y dado ese rango Vamos a tener que Sacar los números enteros Que existen en ese rango Por ejemplo Vamos a empezar aquí Por ejemplo Si yo le doy al usuario Un 3 De inicial Y después al final Un 7 Que números hay aquí 4, 5, 6, 7 Van a haber 4 enteros Me da a entender Eso es lo que quiere Que nosotros mostremos Esto, esto Por ejemplo Si yo le doy 14 Y después le doy 21 Que nos cuenten Estos números que hay aquí Eso es lo que nos pide el ejercicio Así que vamos Vamos a darle pues Bar Number One Bar Number Two Después Vamos a necesitar Otra variable Que va a ser Yo la voy a llamar Y Ser igual a 0 También Y también Voy a tener otra variable Que es Contador Que también La voy a utilizar En 0 Vamos como siempre A la entrada De datos Entrada de datos Con nuestro escáner Ponerle teclado New Scanner Ojet System .in Y después vamos a importar El fucking escáner Ahora si Queda bonito Vamos a decirle al usuario Ingrese El valor Inicial Tu le puedes poner Número Lo que tu quieras Ahí puedes ponerle Teclado Vamos a ponerle Number one Va a ser igual a teclado Punto Next in Que bonito Vamos a copiar Y pegar Para que sea Más rápido Esto Y en vez de Valor inicial Vamos a ponerle Valor final Vamos a ponerle Number one Number two Y listo Ya tenemos los valores Ingresados Ahora Que nos pide hacer Vamos a hacer Nuestro proceso ¿Cómo harían el proceso Ustedes? Denle pausa Y desarrollenlo En los comentarios Yo lo voy a hacer A ver La i ¿Para qué lo necesitaba? Para darle aquí Para darle Number one Más uno Ustedes me dirán ¿Pero por qué más uno? Ahorita te voy a enseñar Searle un while Mientras Vamos a ponerle aquí I Sea menor A number two Number two Y vamos aquí Ponerle Contador Nuestra variable Contador Va a ser más igual Ponerle Uno Dot com Va a ir contando Uno en uno Ahora también Vamos a poner I Se va a ir incrementando De uno en uno Ahora sí Nuestro South Los ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? Me olvide Me olvide Me olvide Números enteros Ya El rango Contiene Ponerle aquí Dos puntos Ponerle contador Vamos a ponerle otra vez Concatenar Ponerle aquí Separación De números Enteros Ahora sí Terminamos esto Vamos a ver Ejercice Number ocho Vamos a ver Si le doy tres Y siete Me debe dar cuatro Enteros Quiero hacer la prueba Vamos a ponerle aquí En grande Para que ustedes vean Ponerle tres Después Ponerle un valor final Siete Y el valor De rango Contiene Tres Por ejemplo Están tres Cuatro Cinco Seis Seis Y aquí Me faltó Una Number one A ver No me está calculando Bien esto A ver A ver Creo que yo Antes expliqué mal A ver Nos daban Tres Al siete Cuánto deberían haber Cuatro Cinco Seis Ese es el rango De número Por lo tanto Del tres Al siete Hay tres Por ejemplo Si nos dan Del cinco Al nueve Seis Siete Ocho También hay tres Y si nos dan Del doce Al otro número Por ejemplo Del doce Al veinticuatro Habrá un cierto rango Vamos a ver Nuestro ejercicio Funciona bien Solo que yo Me había volado los patos Explicando el ejercicio Ponerle un número De quince Y treinta y cuatro El rango que contiene Son dieciocho números Enteros Así que eso ha sido Todo por el video Espero que les haya gustado Dale like Y suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias!